El speech el día de hoy va dedicado a esa gente que alguna vez me dijo, no vas a poder. Va dedicado a esa gente que pensaba que la NAWAC no iba a poder tener un equipo. Va dedicado a toda esa gente que nos veía en la escuela y decía, el equipo de fútbol americano no va a salir adelante. Ese speech va dedicado a ellos principalmente porque la verdad, lo que no sabían es que con cada no que recibíamos, para nosotros era motivación extra. El mensaje que les quería dar a ustedes como alumnos, y más que como alumnos, como familia, como familia NAWAC, es que este inicio de temporada marque también el inicio de un ciclo, de un ciclo que para nosotros es algo que llamamos la formación integral. Tenemos que ser ejemplo para nuestros alumnos, ejemplo para nuestros coaches. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer formalmente a Lincoln, el que nos haya dado la oportunidad de acudijarnos aquí, y pedirles a todos los que estamos aquí que hagamos y demos votos para que no tengamos ni lesionados, no tengamos ofensas, no lastimemos a nadie, y eso sí, que seamos campeones. Queremos ser campeones, por supuesto que sí, pero queremos de cada uno de ustedes, leones NAWAC, que sean campeones como hombres de bien, campeones como buenos jóvenes padres de familia. Hoy invade la nostalgia, hoy hay un grupo de jugadores que se va, entonces los invito a que disfrutemos la temporada, a que la lloremos, a que nos esforcemos, a que hagamos todo lo necesario para que sea un recuerdo inolvidable, y que día a día nos recordemos que no hay más que unir en este equipo, que no hay más que deseo de crecer, y que no hay más el orgullo de ser Lions. ¿Ok? Lions Pride. La verdad es que yo no esperaba este evento, fue una verdadera sorpresa para mí, me invitaron a la revelación de un nuevo producto, y me encuentro con el público que yo esperaba que estuviera aquí, que eran los papás de los alumnos de la Universidad de NAWAC, y cuál es mi sorpresa, que no solamente me encuentro a los papás, sino también me encuentro a los hijos, y en un evento tan impactante. Esto realmente fue demasiado emotivo para mí, muy memorable. Gracias Eduardo por tener esta iniciativa de reunirnos a todos ustedes. Sé que este evento lo pudieron haber hecho en la universidad, hasta solo unos pasos, pero me da mucho gusto que hayan decidido hacerlo aquí, en esta casa de Lincoln y Interlomas. Quiero brindarles todo el apoyo de parte de nosotros, para poder fumar en un granito de arena, a partir de hoy y en un futuro, de una manera consistente para acompañarlos en este camino de éxitos. Hay momentos que se recuerdan toda la vida, y este es uno de ellos, ¿verdad Guillermo? Este es un momento emocionante, es una emoción que se lleva al siguiente nivel, finalmente lo único que les puedo decir, la nunca antes vista Lincoln MKX refleja lo que queremos reflejar en Lincoln, una marca nueva, una marca renovada, como ya lo dijo Guillermo, empezamos de cero y de aquí para adelante. Tenemos San Agua, gran éxito, son campeones, gracias a estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, y muchas gracias. Y creo que este reto, como decía Willy hace rato, con mucha emoción y con mucha pasión, comenzó como un sueño, con muchos nos, y hoy lo vemos como un proyecto que está cambiando vidas, que está teniendo egresados, que nos dan mucha satisfacción. Con todo lo que se inculca en la universidad, y toda la, no sé, la ideología que llevamos como equipo, la única forma en la cual puedes, como tú inculcar algo, es con el ejemplo, entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues cumpliendo, respetando, haciendo las cosas a máxima, yo siento que es la única forma en la cual puedes inculcarle a un grupo, tan grande, y tan diverso de personas, este tipo de cosas. Creemos que este acercamiento, nos da una gran oportunidad, no solamente de, mostrarles lo que es nuestra marca, sino darles el apoyo, que muchas veces ellos requieren, para, pues, complementar todos sus esfuerzos, y ver que hay quien los aprecia, quien les da ese apoyo, y pues es, tanto la cercanía, como el apoyo personal que les podemos dar. Gracias. 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 Gracias.